Sí, efectivamente, conforme lo establece el decreto municipal, el decreto departamental el día de anoche ha empezado el encapsulamiento por siete días de nuestro, bueno, del departamento y del municipio y como medida de precaución es que se ha empezado a cesar muchos caminos de esladura que lastimosamente son los caminos que de alguna manera han generado el tránsito ilegal de algunas personas de los municipios aledaños entonces quiero aclarar que las carreteras troncales se encuentran expeditas lógicamente para el tránsito de vehículos hacia el interior del país, hasta Tarija, Potosí, etc. pero que los caminos de esladura han sido advertidos, han sido controlados y en este caso están siendo cerrados con material que posteriormente servirá seguramente para algún otro trabajo pero esperemos de que esto permita que el encapsulamiento se cumpla en la medida de lo exigido